Saludos amigos como están antes de comenzar con el vídeo quiero recomendarles mi canal secundario llamado Super Misterios En Super Misterios vas a poder encontrar más de 42 vídeos diferentes a los de este canal totalmente exclusivos Te recomiendo que vayas y te suscribas a Super Misterios porque los vídeos están verdaderamente buenísimos Además suscribirse es totalmente gratis Te dejaré el link en un comentario fijado para que vayas y te suscribas a Super Misterios Recuerda que si decides suscribirte a Super Misterios activa la campana de notificaciones de ese canal para que no te pierdas ningún vídeo nuevo Muchas gracias y ahora si continuamos con el vídeo No se sabe en qué fecha y año sucedió esto pero resulta que un astronauta italiano construyó una nave para viajar al espacio Su sueño era descubrir los secretos del universo ya que él tenía mucho resentimiento Pues cuando era un astronauta sus superiores le prohibieron tener acceso a ciertas cosas Así que un día preparó su nave e inició un viaje por el espacio Ya estando en el espacio sucedió una tragedia dramática Pues un agujero de gusano absorbió su nave Él pensaba que después de eso moriría Pero no, relata que viajó a una velocidad casi indescriptible y que cruzó por dimensiones desconocidas De pronto él ya estaba en otro universo Aparentemente el agujero negro lo llevó a otro cosmos diferente al nuestro Lo primero que observó fue a un montón de reptiles que iban en naves voladoras Y no lo podía creer Pues confirmó que los reptilianos si existen y venían de otro universo Se dio cuenta de que en ese universo si había oxígeno por lo que se quitó el casco Pero después algo encendió su alerta Pues vio que una nave con reptiles se dirigía a él para atraparlo Pero en ese momento un agujero de gusano se abre de nuevo y sin pensarlo entra en su interior Y de nuevo se enfrenta a un viaje intenso Esta vez reaparece en la tierra y se le bajó el susto Pues pensaba que ya había regresado a casa Y de hecho así era, había regresado a la tierra Solo que ahora se dio cuenta de que había viajado en el tiempo 10.000 años en el pasado Ahí se encontró con humanos primitivos Él estaba muy preocupado y desde ese tiempo fue donde empezó a escribir este relato Pero para ello fabricó una computadora Y a través de un correo electrónico envió esta carta al año 2024 Donde ya revela que está interactuando con los humanos primitivos Y les está enseñando cosas Pero al mismo tiempo está preocupado Pues no sabe que tan negativamente pueda afectar esto en la historia del presente Y si tal vez esto provoque un cambio radical en nuestro tiempo presente Por ahora el astronauta no ha podido regresar del pasado Y dice que ya tiene más de un año intentando regresar Pero no encuentra la solución y tiene miedo de morir en esa época ¿Qué te ha parecido esta historia? ¿Crees que los viajes en el tiempo al pasado puedan afectar nuestra realidad actual? Déjame en la caja de comentarios si crees que esto cause un cambio asombroso en el presente O si piensas que no pasará nada Te leo en los comentarios Recuerda que tu opinión es muy importante para mí